Un gusto y un privilegio llegar hasta ustedes a través del programa Enfoques 1A Que se emite desde los estudios de 1A Televisión El invierno, dos años consecutivos Podría decirse prácticamente que no ha habido dos, tres días sin que deje de llover No da tregua el invierno En Pereira, en Dos Quebradas, en La Virginia Amenaza del crecimiento de los ríos Pero hay municipios que están mucho más lejanos de los centros urbanos de la capital del departamento de Risaralda Que también están sufriendo las consecuencias del invierno Y amenazan, no solamente con encarecer los productos de la canasta familiar Y de los insumos agrícolas y este tipo de cosas Sino también un poco la seguridad alimentaria En un instante, cuando escuchemos un mensaje del Aeropuerto Internacional Matecaña Regresamos con ustedes para hablar sobre este tema con uno de los alcaldes del departamento de Risaralda En diciembre, se movilizaron por el Aeropuerto Internacional Matecaña 200.000 pasajeros nacionales Este ha sido el mayor número en la historia de nuestra ciudad Bien, tenemos en el estudio de 1A Televisión Aquí en el programa Enfoques 1A Al señor alcalde del municipio de Quinchía, Absalón, Trejos Arias A quien nos da mucho gusto saludarlo y bienvenido al estudio, alcalde Para preguntarle de entrada, por favor cuéntanos ¿Cómo es este tema de la afectación del invierno en la municipalidad de Quinchía Que tiene sus 84 veredas y 4 corregimientos? Buenos días para todos, un saludo muy especial para todos los televidentes Que hoy nos ven por este importante medio de comunicación Sí, como usted lo menciona, todos los municipios No solamente todos los municipios, sino todo el país Y creo que el mundo está hoy sufriendo todo el tema del cambio climático Y en este caso nuestro municipio está sufriendo todo el tema de ola invernal Donde tenemos las vías totalmente colapsadas Donde tenemos un barrio que presentó un movimiento en masa Y tenemos totalmente este barrio en contingencia Totalmente está en este momento, se reubicaron alrededor de 20 familias Donde las tenemos en viviendas, en hoteles pagándoles subsidio de arrendamiento Mientras tratamos de solucionar este tema tan crítico para el municipio de Quinchía Sabiendo que es un municipio de sexta categoría y los recursos son demasiado limitados Para sobrepasar esta ola invernal ¿Y tiene el apoyo de la gobernación de Risaralda o del gobierno nacional? Inicialmente en el 2020 nosotros elevamos la petición a gestión de riesgo nacional Y donde tuvimos el apoyo de al menos los subsidios inicialmente Ahorita los subsidios están casi saliendo del presupuesto del municipio Un municipio con muy escasos recursos Y también elevamos la petición al gobierno departamental Donde estamos esperando que se compre un lote por parte del municipio Y que el señor gobernador nos ayude con el tema de las viviendas Para estas familias que están en este momento sufriendo esta calamidad ¿Debería existir alguna gestión para que el Ministerio de Vivienda también intervenga? Sí, lo que pasa es que ahorita con este cambio de gobierno Todo quedó frenado Sabemos de que hay cambio de gobierno Ahorita todo quedó paralizado Proyectos, todo Donde ni gestión del riesgo Ni ningún ministerio está girando recursos Para los municipios, para los territorios Por el cambio de gobierno Y pues sabemos de que el nuevo gobierno Va a presentar su plan de desarrollo Nos iremos hasta mayo Y ya se viene la ley de garantías Entonces de verdad que se dificulta totalmente Hacer la gestión a nivel del orden nacional Para socorrer todas estas familias Que hoy están en esta situación Presumo, alcalde Usted me lo confirma por favor Si son familias de escasos recursos Porque generalmente lo que siempre casi ocurre con estas situaciones Es que las personas, las familias más vulnerables La gente más pobre En extrema pobreza En muchas ocasiones Son las que más sufren Quinchía no es la excepción, ¿verdad? Sí, como usted lo menciona Quinchía es un municipio microfundista Ni siquiera es minifundista y no microfundista Donde las personas casi sobreviven Pero hay de una parcelita de tierra Y en este caso el barrio El primero de mayo fue uno de los barrios Que sufrió la afectación Es un barrio de familias muy humildes De donde las personas subsisten Casi que con ni un salario mínimo Yo creo que en medio salario mínimo Entonces de verdad que estas son las familias Que hoy tenemos en esta Sufriendo esta situación Alcalde, y hablando de microfundios O minifundios Que es lo que se registra Con la propiedad del suelo En el municipio de Quinchía Por fortuna, ¿no? Cuando se está hablando justamente De las grandes extensiones de tierra en Colombia Cuando se dice Con muchísima razón Y estudios econométricos Que se han hecho al respecto Que el 54% de la tierra productiva en Colombia La tiene o la posee O es propiedad Del 4% de colombianos En Quinchía Y en el departamento de Rizalde Y por lo general en el eje cafetero También se presenta Una especie de justicia social En la tenencia de la tierra No es tan concentrada La tenencia de la tierra Inclusive en estratos medios y altos De todas maneras, alcalde Lo que queremos plantearle a usted Es de si esta ola invernal Que usted nos está reseñando De manera tan dramática En el municipio de Quinchía Afecta Afecta a la comunidad De Quinchía En relación con la seguridad alimentaria Porque pues A ver, primero que todo Cultivos de pancogero Sí Es un municipio Que se puede decir Que es despensa A nivel departamental Donde acá se produce Mucho plata Donde se produce pues Café Que es el primer renglón De la economía De nuestro municipio Y donde también Se producen otros productos Como aguacate Como mora Como tomate de árbol Lulo Bueno, todos estos productos Que como los llamamos Pancoger Son productos que hoy Se ven afectados Por la ola invernal Porque pues Con este invierno Pues no No a la producción Que se espera El café Yo creo que Se baja una producción Más o menos De ahora Del 30, 40% Entonces baja totalmente La producción El tema del plátano También baja la producción El tema de la calidad Entonces de verdad Que totalmente afectados Y con el costo De los insumos Yo creo que Donde un bulto Valía hoy 100 mil pesos Ahorita está costando 250 mil pesos Un incremento De más del 200% Entonces de verdad Que totalmente afectados Con este tema De la ola invernal Y con el incremento De los costos De producción La lechería Entiendo que es muy importante Para la comunidad ¿También está afectada? Sí Nosotros tenemos la parte Nosotros Es un municipio Que tiene los tres climas Desde la parte de Irra Que es caliente Y va subiendo A una altitud Más o menos De 1.800 metros Sobre el nivel del mar Hasta llegar a 2.500 metros Sobre el nivel del mar Donde se produce pues Lechería Y donde también Los pastizales Están afectados Porque con este invierno Pues las Los animalitos No producen la leche Que hoy Las personas Que subsisten De este tema De lechería Pues no tienen Tampoco la producción Esperada Podemos decir Alcalde Que Además del costo De vida Porque obviamente Hay un incremento En los productos Alimenticios Y en los insumos Entonces aumenta El costo de vida La carestía De los alimentos Es mayor Cada vez mayor Además de este fenómeno Con el agravamiento Producido por La ola invernal Podemos decir Alcalde Que está amenazada La seguridad alimentaria Si Totalmente Hoy Hoy está amenazada Con el costo de producción Los insumos Por las nubes Y la ola invernal Pues Fuera de que Tenemos las vías Totalmente colapsadas Donde los campesinos Hoy no pueden sacar Sus productos No pueden sacar Su panela No pueden sacar Todo lo que se produce En el campo Porque las vías Están totalmente colapsadas Y pues no tenemos En este momento La alcaldía Adquirió maquinaria Pero estamos en espera Pues de legalizarla Entregarla a la empresa vial Para poder hacer El mantenimiento A las vías terciarias Que tenemos más de 250 kilómetros De vías terciarias Entonces esperemos Que ahorita Que podamos legalizar Esta maquinaria Entregarla a la empresa vial Pues podamos hacerle Un mantenimiento rutinario Porque pues Con la maquinaria De gobernación Casi pues que es muy difícil Porque Son muchos municipios Que esperan Que la gobernación Les dé la mano Con maquinaria Entonces casi que es Es inviable Pues decir Que vamos a contar Con maquinaria De la gobernación Hay un tema importante Que usted acaba de señalar Que es el de la El de la producción de mora Yo recuerdo alcalde Que en una época La empresa Postobón Contrataba Con agricultores Pequeños Agricultores De Quinchía La producción de mora Esta producción de mora Porque ya donde se producía La mora Hoy hay aguacateras Entonces la producción Ya de mora En nuestro municipio Casi que ya es De un 100% Estamos en un 10% De producción de mora Aguacate jaz Aguacate jaz Y hoy vemos Todas las tierras De la parte alta De nuestro municipio El sector de la ceiba Y el sector de la palma Totalmente fincas grandes Y fincas que hoy Están produciendo Es aguacate jaz Y el aguacate De otro tipo De otra clase Está desplazado Antes se producía Del aguacate grande Que tiene sus nombres Pues No lo veo El papelillo Y estas ¿Cierto? Si Anteriormente se producía Pues era como Un monocultivo Donde Donde teníamos Aguacate Café Plátano Hoy ya no Porque pues el clima No es el perfecto Para estas Estas especies De aguacate Hoy lo que predomina En el municipio De Quinchía Es el aguacate jaz Donde tenemos Una planta grandísima A un lado Del costado Del sector De la estrella Donde es una planta Que llega a aguacate De Antioquia Y de otras partes Del país Donde ahí se procesa Y donde ahí se envía Para otros países Ya con todo el sistema Pues de De exportación Que se está dando En esta planta Entonces hoy Está predominando Es el tema De producción De aguacate jaz Casi que está Dejando a un lado Uno de los principales Renglones Que era el plátano ¿Eso es bueno o es malo? Porque dicen Me explico un poco ¿No? Se afirma alcalde Que El aguacate jaz Se esteriliza la tierra Afecta las fuentes De las fuentes hídricas De las fuentes hídricas El agua se hace Cada vez más escasa ¿Han registrado Algún problema De esos? Pues científicamente Escucha uno Por las noticias O documentales Que este aguacate Necesita mucha agua Absorber mucha agua Para poder El llenado del aguacate Porque es una especie Que produce Demasiado aguacate Entonces necesita Mucha agua Pero pues Al momento Gracias a Dios Todavía no nos hemos visto Afectados Gracias a Dios Tenemos fuentes Grandes Pero Pero si Hacemos un llamado Pues a los A los grandes productores Para que Respetemos las franjas Que están alrededor De los nacimientos De agua Y pues que en un futuro Porque no sabemos Ahorita tenemos mucha agua Demasiada agua Y pueden venir ya Un calentamiento O escasez de agua Entonces ese es el llamado A los productores Para que respetemos Las franjas Donde están los nacimientos De agua En nuestro municipio A esa escasez de agua Póngale la firma Alcalde La situación de Escasez de agua Por el cambio climático Que ya no se habla De cambio climático Lo hemos dicho aquí Reiteradamente En enfoques uno A Que estamos Es en Condiciones de riesgo Climático Amenaza Climática Ya no hablamos De adaptación Es imposible Seguir hablando De eso Cuando Aquí En el país Pues Tenemos Los estragos Del invierno Pero si miramos Hacia Europa Inglaterra Londres 40 45 grados Centígrados A la sombra La gente Se está muriendo Los ancianos En España Están muriendo En los apartamentos Y con la crisis De la guerra Con Ucrania La situación Se ha empeorado Porque pues Ucrania produce Mucho grano Y produce Mucho insumo Agrícola La urea De todos estos Fertilizantes Entonces Estamos en una situación Bastante crítica Global Por decirlo menos Hay un tema Que yo quiero Alcalde Que usted Le explique Por favor O nos haga entender A nosotros Aquí en Pereira Y en el eje Cafetero La posición De Quinchía En relación Con la minería Personalmente Yo creía Que solamente Había en Quinchía Pequeños mineros Y ahora Según entiendo También existe Megaminería Hay algunas multinacionales Que están haciendo Estudios allí Sí Desde hace Más o menos 15 años Más o menos Hay presencia De dos Empresas Grandes Inicialmente Dos empresas Grandes Hoy hace presencia Otra empresa Canadiense En nuestro municipio Una que llama Agua Azul Otra empresa Que llama Empresa Miraflores Y la otra que llama Minera Quinchía Donde hacen Presencia En nuestro municipio Donde hace Alrededor creo De 10 años Están haciendo Exploración En nuestro municipio Todavía no hay Explotación Solamente están En etapa de exploración Y donde hemos venido Haciendo un trabajo Grandísimo Con los mineros Artesanales Y mineros Tradicionales Donde Tenemos Tres mesas De concertación Tenemos la mesa Del río Cauca Tenemos la mesa De Miraflores Y tenemos la mesa De Juantapad Donde con estas empresas Se está llamando A los pequeños mineros De que Miremos Salidas Para que a futuro Cuando se dé la explotación Pues no tengamos Desplazamiento De estos pequeños mineros En nuestro municipio Hay que aclarar Entonces que Por ahora Están en etapa De exploración ¿De acuerdo? Sí En etapa de exploración De exploración ¿Y hay alguna reacción De la comunidad ¿Hay temores? Sí, claro Como normal Hay en las comunidades Pues ahí Como en Belén Sí Diferencia de Belén Que Belén apenas Pues hay unos títulos Que otorgaron Pero pues todavía No están en etapa De exploración Donde pues la comunidad Hoy le da una voz De protesta Para que no se den Esta etapa de exploración Quinchía hace Ya tenemos Más de 10, 15 años Que están en la etapa De exploración Ellos tienen unos cronogramas Establecidos Que es la exploración Después la socialización Y por último Es el tema De explotación En este momento Están las empresas Socializando pues Con las comunidades Los pormenores De esta explotación Pero sí sabemos Que no va a haber Explotación a cielo abierto Donde ese es el miedo De las comunidades Y los pequeños Mineros De que se dé Una explotación A cielo abierto Durante muchos años Alcalde Lo que es Quinchía Marmato Toda esa región Hay como una vertiente Allí De donde se ha hecho Exploración Y explotación De oro El caso de Quinchía Es el de los Mineros tradicionales Y los artesanales ¿Cuál es la diferencia Entre el uno y el otro? Sí Nosotros allá Tenemos los Mineros Tradicionales Tradicionales Y los mineros Ancestrales Pues que son los que Hacen la minería En la montaña Los mineros Como lo mencionan En el mismo código minero Que son los Tradicionales Que son los que Hacen la minería En los ríos En las quebradas Donde ellos Con su batea Y con su barra Sacan el material Que depositan Las montañas En todos estos Causes Entonces tenemos Esos dos tipos De explotación En nuestro municipio Ancestrales Y lo que son tradicionales Que con ellos Tenemos un diálogo Establecido Donde estamos mirando Y buscando salidas Para que Estas empresas Que están En nuestro municipio Pues podamos Sacarla Y mirar La salida Amigable Frente a esta realidad Que es una realidad En nuestro municipio ¿También hay mineros Piratas, alcalde? Sí, claro En el municipio Si el Quinchías Tuviera Vendiera el oro Legal A Quinchías Le recibiría Muchas regalías Directas Pero lastimosamente Mucho de la explotación Que se da en nuestro municipio Ese oro Se va al mercado negro Entonces No llegan las regalías Hasta nuestro municipio Sino que llega Al departamento de Antioca Al departamento de Caldas Porque toda la mayoría De este oro Es comprado En el corrimiento de IRRA Un 80% En el sector de IRRA Y ese va Pues para Para otros departamentos Donde a esos departamentos Es donde le llega Esa regalía ¿Y qué habría que hacer Para que El control Fuera más efectivo? Lo que se tiene que buscar Es que se asocien Los mineros Pequeños mineros Tengan una asociatividad Para poder que ese oro De entre a las arcas De la venta A las arcas De nuestro municipio Y que esas regalías Lleguen al municipio Y poder reinvertir En esas zonas En proyectos productivos Y en otros proyectos sociales Para que tengan Una mejor calidad de vida Nuestros pequeños mineros De nuestro municipio Bien Hablando de inversiones Alcalde Pues tengo entendido Que usted Tiene en este momento Un plan como de Cincuenta y pico Mil millones de pesos Para inversión En obras Que presumo Serán de beneficio Para la comunidad De Quinchía Sí Como usted lo menciona Es histórico La inversión Que hoy Quinchía tiene El presupuesto Del municipio Es alrededor De veintiocho mil Veintinueve mil Millones de pesos Y hoy estamos Ejecutando en obras Casi cincuenta y dos mil Millones de pesos Superando dos veces El presupuesto Del municipio Donde en este momento Ya se terminó La pavimentación De la vía A Irra Quinchía Una inversión De más de Diecisiete mil Millones de pesos Que agradecerle Al gobierno nacional Que tuvo eco Este gran proyecto De pavimentar Esta gran vía Donde ya nos Tenemos la viabilidad De salir a Pacífico 3 Donde estamos A una obra De Manizales Donde quedamos A hora y media De Pereira Con el túnel A Tesalia Y de verdad Que esta gran obra Es de mucha Reactivación económica Para nuestro municipio Otra gran obra Que estamos haciendo En este momento Es el estadio municipal Donde encontramos Un estadio totalmente Usoleto Donde no se podía Practicar el fútbol Y hoy estamos Haciendo la primera etapa Dos mil seiscientos millones Y la otra etapa Iluminación vale Ochocientos etenta Y la otra última etapa Es los muros Que es una inversión Más o menos De mil doscientos millones De pesos Tenemos otro En ejecución Que es el sacudete Un proyecto Por el ministerio Y el interior Donde la inversión Que se está haciendo Hoy es de mil trescientos Noventa millones Novecientos sesenta millones Los pone el ministerio Y nosotros le hacemos Una adición De trescientos sesenta Millones de pesos Que ya están Un setenta por ciento Un corregimiento Que fue muy golpeado Por la violencia Hace diez años Doce años En este sector Nunca había llegado La inversión Y hoy gracias a Dios Les estamos entregando Esta ganora Para este corregimiento De Santelén También estamos haciendo Pavimentaciones urbanas Donde al primero de agosto Arrancamos con Con trayectos En todos los barrios De nuestro municipio Una inversión De dos mil seiscientos Millones de pesos También entregamos Caldera a los paneleros Una caldera De más de quinientos Millones de pesos Y una inversión De cuatro mil millones De pesos Para la asociación Donde se entregaron Insumos Se les entregaron Máquinas Donde quitamos Toda esta tracción animal Donde eran los caballitos Los que hacían Todo el proceso De moler la caña Ya ahorita no Desaparece toda la tracción animal Y le entregamos máquinas A todos Los trescientos sesenta Familias recibieron Este proyecto Del ministerio de agricultura Con un trabajo Que se hizo articulado Con la secretaría Agricultura del departamento Y la administración municipal También se está haciendo Mucho tema De agua potable Ya tenemos Los tres intercolectores Del municipio Descontaminamos Totalmente el municipio Y estamos en esperas Que el gobierno nacional Entrante nos ayude Con la PETAR Que es la planta De aguas residuales Un proyecto De más de treinta Y tres mil millones De pesos También maquinaria Adquirimos maquinaria Por mil ochocientos Millones de pesos Que le contaba anteriormente Que estamos ya en esperas De entregarle esta maquinaria A la empresa vial Del municipio Y así poder hacer El mantenimiento rutinario De las vías Porque tenemos Muchas vías terciarias Más de doscientos De las vías terciarias Y también estamos en este momento De pedagogía De las vías terciarias De las vías terciarias De las vías terciarias De nuestro municipio Nos ayudaron Nos ayudaron Sí, todos nos ayudaron Con estos proyectos Seguimos creciendo Y tenemos que ponerle El tema del senador Mario Castaño A tener el contacto Con los funcionarios Para nosotros Poder tener mesas técnicas Para sacar estos proyectos adelante Entonces, la verdad Que hoy Quinchilla Gracias a Dios Nosotros no tenemos Están inmersos En ninguna investigación No tenemos la tranquilidad Y entregarle estas obras Al municipio de Quinchilla Con total tranquilidad Muy bien Alcalde Para finalizar Los premios Que usted Ha merecido En su administración Sí He tenido la gran oportunidad De llevar el municipio No es Absalón solo Sino que es un equipo De trabajo Unidos somos más Que llevamos el municipio El primer del 2020 En lo más alto Del podio De la función pública Esto es como ganar El premio Oscar En la función pública Donde obtuvimos El año pasado El 97.5 Y este año Obtuvimos el 98.2 Casi comparados Con capitales Como Bogotá Unos tentáculos Imaginen la infraestructura Tan grande Que tiene Bogotá Y nosotros poder igualar Este puntaje Donde tuvimos la oportunidad De recibir este premio En la Casa Nariño De manos del señor presidente Donde fuimos galardonados Como el primer municipio A nivel nacional De obtener este puntaje Y tuvimos también Un premio en Ciudad de México En el Senado mexicano Donde también obtuvimos Un premio En esta gran ciudad En la Ciudad de México Donde fuimos galardonados En el Senado mexicano también Pues no podemos menos Que felicitar Al alcalde De Quinchilla Absalón Trejosarias Por esta brillante Administración Que viene realizando Nos complace muchísimo Como risaraldenses Que somos Y diríamos Que Pues Está abierta La cámara Para que cuando usted Lo considere Lo estime Y quiera traer aquí Sus proyectos Y contarle a la opinión pública Lo que está pasando En Quinchilla Entiendo que nos queda Un tema muy importante Que es el del turismo Yo creo que ustedes Tienen Pero ya serán Otra oportunidad Alcalde Entiendo que ustedes Tienen unos proyectos Muy buenos Para mostrarle la opinión pública Y ya lo haremos En una próxima oportunidad Para la cual Tendré el gusto De invitarlo Por aquí siempre Con el alcalde De Quinchilla Absalón Trejosarias A quien saludamos Con mucha complacencia Y a toda nuestra audiencia Muchísimas gracias Sin olvidar Que este programa Lo transmitimos De lunes a viernes Por los canales De YouTube Y Facebook De Noticias 1A Hasta entonces ¡Gracias!